¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los principales problemas que están afrontando? Y toda la parte de lo que es reposición de lo que es electrónica hoy no conseguimos. Ropa de cama también se hace difícil. Todo el material que es importado, que en realidad es lo que usa el grueso de la habitación, hoy por hoy no estamos consiguiendo reponer. Claro, porque una habitación hoy en día tiene distintos insumos también tecnológicos. Sí, vos partís desde el piso a lo que es ropa de cama, a lo que es toda la que es electrónica, todo importado. Entonces eso es lo que hoy en día es imposible reponerlo porque no tenemos ni quien nos venda ni los valores de referencia. En cuanto al comportamiento del cliente, me decía que está pagando de una manera distinta a lo que era habitual, por ejemplo. Sí, hoy por hoy encontré con que en la pareja por ahí comparten el pago de la habitación entre dos, o con dos cupones de tarjeta, uno efectivo y otro en tarjeta. ¿Están usando mucho la tarjeta de crédito? Sí, 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 la tarjeta hoy, una buena parte de la facturación es en tarjeta de crédito. Nosotros tratamos de mantener el menor aumento posible en el turno, pero este último año puntualmente se nos viene desfasando el costo con las tarifas. ¿Cómo salir de esta situación? Yo espero que básicamente se pueda mejorar el salario básico en general para que la gente disponga de mayor poder adquisitivo, pero no solamente por nuestro rubro, para toda la economía.